Hola, soy Noria Malach, soy jefe del grupo de epidemiología genética y molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Trabajamos en cáncer de páncreas. Es un cáncer muy agresivo y la única manera que podemos controlarlo es con la investigación. Te pedimos que nos ayudes a recaudar fondos para la investigación en cáncer de páncreas. Por favor, apúntate a la carrera de las ciudades. Todo mi equipo os pide que apoyéis la investigación cáncer de páncreas y que os apuntéis a la carrera de las ciudades. ¡Corre! ¡Hay mucho que ganar! Más investigación. Prevención. Salud. Esperanza.